Niña, tienes que bailar porque al compás de esto bailan los animales Con eso lo vas a bailar Probemos Sienta lo que siente la yegua Aguanta Es que duele, espere le voy a dar uno Tiene que pegarle con esta banda Es que duele Y así suben los animalitos Imagínese castigar a un niño con esto Pero habrá otra manera de amaestrar caballos y animales No hay otra Hay muchas maneras para amaestrar caballos Para administrar o amaestrar Pero todos llevan sufrimiento porque también ocupan escuelas Y la escuelas es una corona También cuando dicen que les ponen el ladrón Pero los perros los maestros son malas Solo los delfines Que yo sepa solo te dan comidita o un premio Domésticos Este tipo de animales se pueden catalogar como salvajes No, bueno se iba al caballo Ella le tiene dos patadas en el pecho Creo que vio en la bahía Ellos estaban viendo un video de una yegua Que andaba el caballo con todo Una patada de esa un poco No, 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 no Ahí se acabó Y empieza a llevar la primera vuelta Y el caballo allí con todo Queriendo hacerle subir Una sola le pego Si no veo como dejar a un Pablito callado Así dice A un chucho A un chucho Si no Ahora con lo de esquilla me daban ganas cada uno A la hora que van a salir Se ponen a la bahía Ponen la carpa de arriba Media hora Perdieron eso ¿Por qué buscan eso? ¿Sí o no? Don Peyton es la culpa Que caballo Que hermosura Que hermosura de caballo Hasta parece de película Alejandra cuánto vale un caballo de esto Ahí data de 14.000 dólares Te venís para acá hija Ya rato Por aquí Por allá ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Imagínate ¿Cómo hacer? Imagínate ¿Qué? Para alguien que sepa El caballo De un lulo Hola Mira al caballón este Le tienen una yegua Que así son las nalgas Papá Vamos a ver Vamos a ver Hija Vamos por paso Calmadita 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 Vaya Lulo Pero primero tengo que saber yo ¿Qué raza es este caballo? Lulo Usted que sabe de caballo Lo que no sabe lo inventa papá Él tenía uno antes ¿Se acuerda? Ah sí Cierto ¿Cómo se llama? ¿Qué raza es? ¿Sabes que el caballo? Ah Lulo Lulo Y yo pensé que Él sabe porque el Pey lo intenta A él hay que plantarle Vaya ¿Vale tu nombre camarada? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Toño Toñito Toño ¿Qué raza es este? Frisón ¿Cómo? Frisón Frisón Nunca Es mansito por completo Sí Vaya Lo principal Lo principal que yo necesito saber Toño ¿Cuánto vale un caballo de esto? Este caballo está valorado Un 60 mil dólares ¡Oh! ¡Oh! No le dije que era más grande 60 mil dólares ¡Hija! 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 Ya te ha subido en una de 60 mil dólares Primera vez ¡Huela! ¡Huela! Es tan rico ¡Hija, jajaja! Es que mire 60 mil Má No, no, ponete atrás que te dé una patada A ver qué pasa ¡Hasta el lujo que le diera una patada! No, no, este y morir con una patada estamos a morir en morir en la gloria papá igual que el tío el tío de cómo se llama de este que está aquí los caballos que tienen 100 mil dólares los peruanos que dice pero será más cholo que esto son más grandes que los peruanos y bueno que los españoles casi iguales la raza otra raza aquí lo que importa pero que yo en mi vida en mi vida jamás había visto un caballo este es una foto de los nueve de los españoles aquí si vamos por paso primero hay que apreciar esta belleza quítese dicho que estamos hablando de belleza fija estamos hablando de él por primera vez te voy viendo peinada fátima fue la primera vez que bueno la foto camaradita no salió no salió que te hace más tiempo y pues sí sí es buena onda el chamaco este otro belleza hola 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 está bonito obviamente obviamente cima eso le quiero preguntar a él que puede ser la ganancia de tener un animal de esto y que al final por un descuido de una enfermedad pues digamos llega el coronavirus y se te muere pero no vieron un caballero caballero es que por descuido de uno mismo cuando cuida estos animales les agarra cólico a veces el cólico le depende la muerte la raza lo único de que el polvo de los animales 10 mil dólares 15 mil dólares 20 mil dólares si el polvo papá si va a tener si va a tener un animal de 60 mil dólares como no vale 10 mil el polvo o sea que si usted fuera caballero y cuánto cobrará y a veces y a veces nosotros pero ni gratis lo quieren yo lo regalo mi polvo es caro no eso es en los hombres nomás que te creas es muy diferente yo soy tan inocente que creí que hablaban de los polvo una yewota de estas a 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 De Navajarta y también tiene de estos. Ah, ok, ok. ¿De esta raza? Sí. Y este... Son de competencia. Sí, sí, sí. Para show, para competencia, para concursos de belleza. Y es que en Jalisco hay muchos caballos. Estos son los que usan para desfiles, ¿verdad? Sí. Para exhibición. Para exhibición, sí. O sea que este sería como tener un Porsche, ¿verdad? Un carro, un Porsche o un carro que... Sí, es un Alan Cruze. No, yo no valgo tanto para subirme un caballo de estos. Es que todo es grande. Todo, todo lo que es grande. ¿De qué edad tiene? Evo, y esta onda que te has hecho aquí en la... Son plantes. Lo que te has dejado aquí y acá. Son chelos. Son chelos. ¿Cómo se llama eso? Sombra, brillo... No, capaz es que no me querían maquillar. Es poquito. O es, o error. No, si tú lo haces así, caballito. Es raro. Sí, hay un maquillaje así. Pero solo para hacerse la punta de esta. ¿Por qué has hecho en el grano? No, 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 no. Es que se ve bonita, pero cuando echan poquitos, pero demasiado. O le faltó difuminado, como dice la aquella. Un poquito difuminado. No, va a estar así. Es maquillaje fantasma. No. La Nekiri, pues. Ah, sí. La mera mera. Sí, eso. No, le decía yo a Alejandra como eso. Vio un 5 mil dólares le dio. Se sienta cuál. Este. Y la cosita de este, ¿cómo es? No, es que estoy lleno. No, es que estoy lleno. Es que este ya, 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 ya. Es que está capado. Ya está capado. Y entonces, si no le saca, no, no está capado. No, no está capado. No, no está capado. Chiquitillo, chiquitillo de animales que tiene ahí. No, pues no hay que tener la mola y vaca. Bueno, te voy a tocar nomás. ¿Cómo se llama este animalito bonito? ¿Cómo se llama? Demonio se llama porque está negro. ¿Otoño? Cara bonita. Cara bonita. Cara bonita. Cara bonita. Él no tiene cara bonita. Aquel no. La raza de prisa. Aquí un otro caballo no. No, ni alfiler no llega el más. Puebla. A mí gracias a aquel caballo. No. A mí te acaba que no me lo hemos juntado uno así allá en Mallorca. Sí, sí. Tenemos uno de raza también. ¿Usted? Sí. Mi papá tiene unos pelos amarillos, bonitos. Pero ya no es raza. ¿Quién es raza fea? No, bueno. Todo es raza. Vamos. Espélele dientes. Cada diente debe valer unos 10 mil dólares. ¿De oro? ¿Ah? La imagen que es más chula. Sí, eso se dice. A ver que la chiquitillo está careciendo. Mira cómo se está lebre estando. Ah, es cierto. La chiquitillo. La chiquitillo, por favor. Estos animales, miren, como que los ponen a dieta. Bien musculosos, mira. Los entrenan, quizás. Hay uno que sí se ven bien. No, es que esto 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 se ven bien. No, pero hay más caballos. ¿Hay más grandes? Sí, o también. ¿Hay otros más grandes? Maripo Peña tenía uno más grande. ¿Más grande que esto? Sí, es que hay uno más. ¿Definitivamente sí? Es de raza fea, pero tenemos uno bonito. Me acabas de decir de raza. Bonito no diga. No, de raza, pues de raza. Solo diga caballo. Tenemos un caballo, pero no diga bonito. No, de raza. De raza fea, pues, pero es de raza. No, es que cuando dice de raza. Es bonito tener un caballo. Solo diga tenemos un caballo guacatero y ahí le entendemos perfectamente, cámara. ¡Gracias!